aquí estamos en la cocina de bárbara y vamos a hacer el tecito de romero el tecito de romero vamos a utilizar una botellita de agua y el romerito si tú quieres le puedes poner un poquito de limón pero en este caso no lo voy a hacer con limón vamos a llenar vamos a llenar el agüita puedes usar tu agua de la pila si tiene filtro pero yo tengo filtro pero me gusta de todas maneras usar mi bonito vamos a preparar la tacita vamos a preparar la tacita ya el agua siempre espero unos segunditos que esté ya calientita que vea el humito porque me gusta echar el romerito con el agua calientita más o menos esta es la cantidad que le voy a poner si lo picas en dos así queda bien fuerte esto es suficiente para una tacita y para más también acuérdese que el romero es fuerte huele bien rico maravilloso muy bueno para el sistema inmune muy bueno tomarlo en la mañana echarlo al café ayuda para las migrañas así que seguimos y también muy rico para las comidas yo lo estoy utilizando ahora en las comidas yo no utilizaba el romero en mi sazón pero ahora sí después de ver todos los beneficios pues lo estoy utilizando si tú quieres poner un limoncito pones un limoncito pero en este caso no voy a utilizar limón así que vamos a los tecitos son muy buenos así que vamos a esperar que hierva el agüita y ya saben mi lema salud es vida divino tesoro y recuerda que el primer médico eres tú no hay medicina que cura sin una buena alimentación salud es vida divino tesoro muy bien de la agüita vamos a hacer el tecito de romero el tecito de romero queremos que hierva que hierva suficiente acá lo tengo en hay vamos a mostrarle vamos a mostrarle en lo que hierve el agüita que tipo de té yo tengo acá mire tengo té de moringa tengo grinti limón grinti de limón limón grinti muy bueno manzanilla con tilo té de hierva té de hierva buena hierva buena hierva buena grinti limón manzanilla con tilo y la canela la canela que se la echas al 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 té y es muy rico todo esto son tecitos salud es vida divino tesoro Ya está hirviendo. Y ya en unos segunditos lo apago y lo voy a dejar reposar por dos minutos. Por dos minutos porque quiero que quede bien, el colorcito quiero que quede bien fuerte. Bien fuerte. Así que le voy a mostrar. Ya voy a apagar acá y le voy a mostrar como es que tiene que quedar. Porque acá ya tenía un poquito para que vieran. Porque yo quiero que repose un poquito para que quede bien fuerte. Entonces más o menos este es el colorcito y así tiene que quedar. Miren. Así tiene que quedar de este colorcito. Por eso lo dejamos ahora reposar unos segundos. Y ahí está nuestro té de romerito. Si quieres le puedes echar un limoncito amarillo o verde. Me gusta más para los tés amarillos. Así que bendiciones desde la cocina de Bárbara a tu casa, a tu cocina con el tecito. La hora del té, sabes que el de hierbabuena también es bueno, manzanilla, té de tilo. Pero en este caso estamos haciendo té de romero. Así quedaría. Ya está reposando unos segundos y ya voy a servir. Bendiciones. Bendiciones.